para qué sirve el instituto nacional del azúcar si el azúcar lo único que hace es enfermar de hecho el promedio de la población tiene más conciencia sobre el tipo de combustible que le va a echar a su vehículo y el lubricante que le va a poner el tipo de alimento que tiene que meter en su boca ya no estás en el pld alguna gente te ubica que estás apoyando a el prm o sea en qué estás ser humano con marielena núñez